Un sismo ha ocurrido el día de hoy en Ecuador, el día de hoy sábado 16 de abril a las 18 horas, 58 minutos hora local. El epicentro fue en la provincia de Manaví, en el noroeste de Ecuador. Según se reporta por ahora, al menos 28 personas fallecieron. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, reportó la cantidad de fallecidos en un informe preliminar de daños. La magnitud fue de 7.8 grados. El epicentro del temblor se situó entre las localidades de Cojimilles y Pedernales, en la zona norte de la provincia de Manaví, noroeste. El gobierno ecuatoriano decretó estado de excepción en todo el país. El canal Telecosta, de la provincia Esmeraldas, reportó cortes de electricidad en toda la provincia, heridos y casas colapsadas. El diario Expreso de Guayaquil informó que varios edificios y centros comerciales en todo Ecuador están siendo ahora evacuados. Otros medios ecuatorianos señalan que también hay cortes de luz en Quito y cierre de carreteras interprovinciales. El sismo se sintió con fuerza en Quito, a unos 170 kilómetros del origen, donde los residentes se reunían en las calles por temor a las réplicas. El aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, fue cerrado también. Varios usuarios de redes sociales publicaron fotos de un puente derrumbado en la ciudad de Guayaquil. Varios usuarios de metalobil mágicos. Gracias por ver el video.